Hola, hola amigos, ¿cómo están? Excelente domingo, les saluda su amigo Julio Carvajal en otra cápsula breve y certera desde acá de la ciudad de Monterrey, el día de hoy vamos a hablar muy brevemente de un producto nuevo de Herbalife Nutrition que acaba de salir, un producto fabuloso que estábamos esperando, ya tiene en el mercado de Estados Unidos más de un año y medio pero no se había dado que llegara a México, ¿y qué creen? ¡Ya lo tenemos! Ya tenemos el producto tan esperado que va a ser frente a esas empresas de café, cafés caros a veces y llenos de calorías y azúcar tenemos un producto igual, prácticamente o mejor, pero contiene bondades y beneficios, así que en breve te platicaré de él Nuevo High Protein Iced Coffee, ¿qué quiere decir esto? Té de alta proteína helado, riquísimo, la verdad que es un producto súper fabuloso que ya estábamos ansiando Y pues bueno, ¿cuáles son los beneficios? Ojo, este no es igual que el batido, este es un complemento o un snack ¿Qué quiere decir? Que se puede tomar a media mañana, a media tarde, con la comida, con la cena, o sea, realmente lo puedes tomar a cualquier hora pero es un complemento, no es un suplemento tal cual, o sea, no va a sustituir a una comida o sea, no puedes tomártelo en vez de un desayuno o de una cena Los que regularmente tomamos batidos, sabemos que el batido sí es un desayuno o si puede ser una comida, una cena, ¿verdad? Podemos sustituir a la comida, pero en este caso, este café no, es solamente un complemento Lo puedes poner al batido como complemento, pero lo ideal es tomarlo en su porción completa solo Tal y cual está aquí en la imagen, como un café frío con hielos O en dado caso, si hace frío en tu zona, pues puede ser caliente, pero lo ideal es frío Como ustedes saben, a veces está el friazo, pero se nos antoja como quiera una nieve o algo helado Así que pueden probar este riquísimo café Y en breve les voy a platicar los beneficios y lo que contiene Básicamente es una bebida alta en proteína, baja en calorías Contiene solamente 15 gramos de proteína, 100 calorías y 2 gramos de azúcar Lo cual hace de un snack súper saludable, súper completo Que te va a llenar por la cantidad de proteínas, que es una cantidad considerablemente buena Es una cantidad que en un snack te satisface Las calorías pues realmente es nada, es lo que trae dos galletas Y el azúcar igual es prácticamente como si le estuvieras poniendo la punta de una cucharada azucarera a un café O sea, realmente no es nada Pero como contiene fructosa, sabe muy dulce, pero es azúcar saludable Azúcar que no te causa problema a tu organismo Lo pueden consumir diabéticos, lo pueden consumir gente con obesidad No hay ningún problema Es un snack totalmente saludable Libre de culpas Y sobre todo que no vas a tener que ir, como te comentaba A una cafetería a comprar cafés Cargados de azúcar, cargados de grasa Crema batida Y diferentes tipos de ingredientes nocivos para nuestra salud En la comodidad de tu casa o en un centro de nutrición autorizado vas a poderlo consumir Así que ya sabes, las bondades del café totalmente íntegras El sabor, la frescura, la energía que te da el café, el estímulo Porque realmente el café es bueno, lo malo son todos los aditivos que tiene Todo lo benéfico del café aquí, junto con chocolate ya que es sabor mocha El mocha es café con chocolate y pues obviamente nutritivo Todas las bondades aquí las tienes Únicamente es de que adquieras este increíble producto Mándanos un mensaje Comenta aquí en la parte de abajo En cualquier plataforma que me estés viendo Si me estás viendo en YouTube Pon aquí tu comentario, pon tu teléfono Si me estás viendo en Instagram, en Facebook Mándame un mensajito Y con todo gusto te lo hacemos llegar O te hacemos una cortesía de prueba para que lo conozcas O en dado caso Visítanos a nuestros centros de nutrición Yo soy de la ciudad de Monterrey, Nuevo León Mándame un mensaje, te paso mi ubicación Y te invitamos un café Ojo, esto no lo hago regularmente Te lo invitamos totalmente gratis O de cualquier parte del área metropolitana de Monterrey Dime y vamos y damos una charla de nutrición A tu domicilio y damos la cortesía del café Así que no te pierdas esta oportunidad Porque no se da regularmente Y pues bueno, esto fue todo chicos Un video muy breve Próximamente daremos un video Donde estaremos preparándolo Para que vean como queda Como se prepara En nuestro módulo de Herbalife Que vean un poquito Que es lo que hacemos Como vivimos nuestro día a día Y pues para que vean ya Como queda preparado Pero pues no tiene mucha ciencia Aquí está la imagen Más o menos así debe de quedar En vez como te digo De que te vayas allá Donde ya sabes Café es de 70 pesos O de 5 dólares Mejor consume algo saludable Y económico Te saluda tu amigo Julio Carvajal Aquí te dejo El icono para que te suscribas Y por acá te dejo un video sugerido Dios te bendiga No te quedes sin suscribirte Y ponle a la campanita ¿Para qué? Para que cuando yo suba algo Te llegue inmediatamente Y seas de los primeros En verlos Bendiciones Hasta luego